hola y bienvenido al canal de tony para ver el capítulo 1028 de dragon city estamos inmersos en el super evento la bella y el primario del 14 al 28 de febrero puede que sus padres no aprueben la relación pero los dragones gracia y primario harán lo que haga falta para estar juntos ayuda a reunir a la bella y el primario cuatro islas alucinantes en esta nueva colección reúne las cartas de amor cifradas de estos enamorados y puede que encuentre las cuatro pistas que revelan su punto de encuentro secreto podrás descubrirlo bueno pues tenemos ya disfrutamos de la torre de la isla torre primario donde conseguimos al dragón primario del 14 al 17 de febrero ahora están en juego la isla puzzle del 18 al 23 de febrero y la isla laberinto del 17 al 28 pronto estará disponible después que se acabe la de puzzle empezará la de vuelo del 23 al 27 ojo porque estos eventos están aquí el de colección teledragón donde puedo conseguir dos cofres de coleccionista de monedas profesional a ver qué es lo que trae este cofre teledragón de plata cinco gemas cinco orbes del dragón cielo oscuro interesante vamos a abrir otro todo lo que sean gemas las acepto otra vez del mismo premio fenomenal luego las coleccionista de monedas casual pues no lo suelo abrir me voy a la bella y el primario tengo las colección de cartas de amor suficientes para reclamar este cofre de orbes legendarios se vienen conmigo 20 comodín épicos bueno no está nada mal todavía quedan seis días para disfrutar de estas super islas ojo porque en juego tenemos la isla puzzle pero antes recordarte que el dragón rug estará disponible del 17 al 26 de febrero ha vuelto con un nuevo dragón encuentra al dragón rug en la isla de cruce en ofertas o en la isla laberinto belleza primaria ya veremos ya veremos lo que se hará necesitamos la pone ahí level 7 level 9 etc etc ahí por ofertas de momento me voy a quedar en la isla tablero ahí está cada tres horas recibiremos tres fichas de movimiento ganando batallas en las pruebas recibiremos 4 ahora mismo si está abierto la prueba temporal de la prueba de carta de amor donde recibimos fichas movimiento me enfrentaré al dragón caja rompedor y villancicos con estos dragones a los que estoy subiendo de rango de momento ya va por él a el villancicos ahora cuando elimine a este dragón sacaré a otro de los dos que estoy subiendo de nivel por ejemplo al devastación y ahora con este cambio de dragón y saco al estrella al noble dragón estrella bien pues es tras esta victoria consigo más fichas movimiento que utilizo evidentemente ahora me dice que recoa dando 250 mil de también así de fácil y además recojo monedas laberinto para la isla laberinto se recogen 600 monedas laberinto cada 8 horas alimentando dragones también recibiré más fichas movimiento por mira a este dragón estrella de alimento también recojo monedas laberinto hasta el nivel 26 también vamos a subir al dragón milenio que le tengo aquí bajito de nivel y así es recaudo hasta las 600 monedas laberinto cada ocho horas ya le tengo a nivel 20 y un nivelito más para el dragón intraterrestre para que llegue al nivel 26 por lo tanto otras cuatro mira si sigo realizando pruebas ganando batallas en la arena cruzando huevos eclosionando huevos recogiendo comida etcétera etcétera va luchando en la liga pues se consiguen un montón de fichas movimiento actualmente guardo 443 que me tendré que gastar en el día que queda vamos a ver las recompensas porque son interesantes tenemos primera recompensa el dragón coronado raro de tres elementos después aparecerá el dragón primavera muy raro de tres elementos todos estos los tengo el dragón épico bella de tres elementos que también tengo el dragón fantasía vanescente legendario de cuatro elementos que también tengo y aparecerá finalmente el quinto dragón que es el dragón gracia legendario de cuatro elementos y que tiene que encontrarse con su enamorado el dragón primario para mí es muy complicado va a ser muy muy complicado porque evidentemente siempre he llegado como mucho hasta el cuarto el quinto ya te pide 800 objetos de recursos y va a ser muy difícil por la línea de arriba veo que las monedas laberintos si me van a venir muy bien y también las cartas de amor como por el centro aunque hay muchos cofres como el octavo celebración que o ese fantástico cofre negro o cofre titán que pueden traer dragones así que pues vámonos a realizar aquí algunos movimientos para que vayamos viendo cómo utilizar estas fichas lo esencial es cruzar por ejemplo cuatro para recibir un potenciador tan interesante si cruzas cinco o más consigues otro gran potenciador así pues vamos allá como voy utilizando estos combinaciones lo suficiente para que en cada movimiento pueda recoger más de tres objetos como podemos ver para conseguir la comida misteriosa necesito nueve piñas para el luz 49 flores azules y 52 verdes y para el cofre para vamos para el dragón coronado 64 tomates y 60 plátanos voy a utilizar ese estupendo potenciador como has visto y siempre vuelvo a repetir es interesante que en cada movimiento que en cada movimiento te puedas llevar mínimo 6 recursos o más mínimo 6 porque sería un buen movimiento como por ejemplo ahora sólo tres pero ahora 6 9 12 es decir que es interesante aquí tenemos otro potenciador vamos a ver más movimientos como éste alguno más como éste bien pues eso es lo que hay que ir haciendo que cada movimiento sea una combinación tan interesante que recojas muchos objetos bueno pues esto lo queda de sí este fantástico puzzle pero claro hay que hacer bajo una una cantidad de movimientos que alucinas hasta llevarte los grandes premios pero bueno ahí estamos para eso estamos jugando para sobre todo divertirnos luego está la isla laberinto todavía no le ha abierto quedan seis días 33 minutos tengo 10 mil 500 que pasada no sé ni los dragones que hay y de momento yo creo que lo voy a dejar ahí no sé si entrar quiero que me dé una sorpresa en el último instante si lo voy a dejar ahí porque quiero ver la sorpresa final e intentaré recoger unas 20 mil fichas que se dice pronto ya sabes 600 cada 8 horas y luego tenemos en el teledragón que se pueden recoger fichas laberinto comida fichas de movimiento e incluso gemas mira dentro de 5 minutos y 45 segundos tengo que ver un vídeo para llenar la barra y abrir el cofre de 15 gemas pero poco a poco todavía no es así bueno vamos a dar una vuelta por la ciudad porque ya sabes que estaba anteriormente había mejorado hábitats así pues recogeré esa fantástica experiencia y así podré colocar más dragones en estos hábitats ya soy nivel 92 y tres cuartos la torre de yellow vuelen todavía no tiene la gema que otorga cada día vamos a ver en los tesoros ya recogí el cofre gratuito y por lo tanto que me queda por hacer puedes sacar los dragones que estaban en la torre en nidal que llevan un montón de tiempo ahí esperando los cinco dragones fueron conseguidos en eventos los cinco dragones estaban en el almacén los cinco dragones pasaron directamente a la torre nidal y ahora los cinco dragones pasarán directamente a hábitats vamos a ver si hay suerte y hay hueco para ellos tenemos primero el dragón catedral mirar que pedazo de cabeza y que poco cuerpo me encanta es épico de cuatro elementos voy a colocar a ver en este hábitat me pide para ir al libro de dragones y enseñarnos que es el mil sesenta y ocho es el 941 de mi colección ahí lo tienes chillando como un loco a este chiquitín que está en el hábitat bélico vamos a conocer más de él tiene cuatro elementos metal guerrero agua y noche su fuente es por evento ingresos punto de maestro se dice que el dragón catera trabajó con el dragón peleón y que es el auténtico cerebro tras la arena de batalla ilegal sin embargo esto no ha sido confirmado porque si le preguntas esta bestia despiadada te atacará con su fila estos son sus estados vida daño potenciación y rango los ataques que tiene son magneto de después garra gigante al nivel 8 desbloqueará tormenta y al nivel 15 desbloqueará sanguijuela vamos a ver si pega el estirón a nivel 7 ahí le tienes hola mira lo que ha sacado qué pedazo de cuchillas es un malote total vamos a ver sus tres aspectos y la beta que es la ranura de personaje en la ventaja vamos a llevarla a nivel 15 pero tiene una pinta espectacular a mí me recuerda mucho a un extraterrestre que le ha quitado las cuchillas a lo vendo ahí está y las alas se las ha quitado alguien también es una mezcla de tres bueno nivel 16 104 puntos de maestro y a seguir avanzando el siguiente dragón que va a venir es el dragón elfa mirale qué bonito y además viene pues ya pintorrojeada esa cara para estar guapa y quizás hacer un tiktok unista va venga épico de tres elementos colocamos en este hábitat para ver en el libro de dragones que es el número 1069 animación por favor perfecto me has dejado enamorado este dragón que ha ido al hábitat arco iris tiene luz legendario y naturaleza heredera al trono del reino de los dragones y en los elfos la dragón elfa está deseando saber qué hay más allá de los confines de su hábitat toda su vida ha deseado embarcarse en una aventura mágica y arriesgada y ahora que le ha dado un repaso a su magia elfa está preparada para lo que sea esta es vida daño potenciación y rango vamos a ver al nivel 7 cómo evoluciona adulta hola se ha puesto más guapa los ataques que tiene son golpe decisivo y prisma de luz a nivel 8 se desbloqueará el viento legendario y al nivel 15 se desbloqueará el viento de hojas como también se desbloqueará su último atuendo el de adulto pues le sigo alimentando hasta ese nivel 15 a esta dragón elfa quiero ver su última evolución ahí la tenemos fantástico pues me ha otorgado otros 104 puntos de maestro a nivel 16 tenemos más dragones en la torre nidal quién será el tercero del día el dragón roca pero que feo eres macho pobrecito es feo pero a mí me das un peluche del dragón roca y flipo esto tiene que estar mollidito aunque parezca que roca no en peluche tiene que estar mollidito mollidito voy a colocar a este dragón épico en este hábitat de tierra lógicamente es el número 1125 del libro de dragones 943 de mi colección y mira qué bonita animación oye las cuatro estaciones aguantando ahí el dragón roca lo quiero ver otra vez vamos a ver primavera verano otoño invierno qué bonita oye de las mejores que he visto te lo puedo asegurar vamos a conocer más sobre este dragón roca sus cuatro elementos son tierra pureza mar y naturaleza el dragón roca tiene el aspecto de un tierno animalito de peluche vaya qué casualidad me habéis leído el pensamiento me da miedito a veces esto y por eso sus enemigos tienden a subestimarlo lo que no saben es que este resistente dragón está hecho de pura roca lo que no sólo le sirve para aplastar a sus enemigos también para protegerse de los temporales ahí pega el estirón anda más chulo y parece un pokémon pres vamos es que lo aceptaría como pokémon esta subida daño potenciación y rango en el estado juvenil la verdad que está bastante bonito sus ataques ahora mismo son meteoritos energía fósil inundación que se ha desbloqueado al nivel 8 y al nivel 15 desbloqueará viento de hojas estos son sus tres aspectos al nivel 15 a la última evolución y la quiero ver ya mismo sorpréndame señores toma ya el super peluche dragón roca al que voy a llevar al nivel 16 para ganar 104 puntos de maestro en total llevo hoy 300 puntitos muy ricos y quedar algo más dos dragones más por ser eclosionados el dragón carreta otro épico de cuatro elementos se va a venir a este hábitat y en el libro de dragones es el número 990 944 de mi colección toma y además ha completado por ahí que he visto un logro este dragón carreta esta es su animación vamos a ver esa alimentación pero antes una maestría era lo que se ha completado como es eclosionar un dragón con elementos primarios 10 puntos de maestro que ya tengo 180.785 más un cofre de comida pequeñín pequeñín tan pequeñito que poca comida me dais vamos a conocer más en este hábitat primario al dragón carreta sus elementos son naturaleza metal tierra y primario se habla en las islas de la llegada del dragón carreta desde un gran urbe sin embargo este dragón es muy peculiar le gusta tomarse la vida con calma e intenta convencer a todos los que hay mucho más oro al oeste de dragoncete vamos a ver su eclosión su evolución toma ahora sí que me gusta hoy va y va con un dragoncito de fuego ahí hola hola bueno esta es su vida daño potenciación y rango los ataques son hiedra venenosa magneto planta rodadora que lo aprende a nivel 8 y ariete primitivo que lo aprenderá a nivel 15 estos son sus aspectos y evoluciones y nos quedaría una a nivel 15 estoy deseando verla porque ya la juvenil me ha gustado mucho sigo acumulando puntos de maestro y allá vamos con la última evolución del dragón carreta hola madre mía pues con esos cuernos protege al que le guía 104 puntitos de maestro 944 dragones vamos a por el 945 claro que sí y es el dragón aguado interesante épico bueno que mezcla tiene este también vamos a ver en qué hábitat es llevado a este bueno pues hemos conseguido que el dragón 1029 del libro de dragones sea el 945 de la colección que bonita animación tiene vamos a vérsela otra vez hola y además hemos completado otro maestría vamos a ver cuál es esta la de eclosionar un dragón con los elementos tierra y mar 25 puntos de maestro más un cofre de comida mediano bueno algo es algo pero tan mediano que viene vacío casi 180.924 puntos de maestro conocemos más un poquito más de este dragón aguado épico de cuatro elementos pureza mar electricidad y tierra el dragón aguado es un alborotador un pilluelo mal metedor donde los haya este malicioso dragón adora montar jarana para su mera diversión y se cree astuto pero siempre deja rastro o sea que le habéis puesto a este dragón de alborotador de pilluelo mal metedor maliciosa que monta jarana es un fiestero pero no es tan malo como lo pintan estés bueno ahí viene su primera evolución uy que cara de pillo si si tiene razón vida daño potenciación y rango sus ataques son luz pura inundación relámpago lo desbloquea al nivel 8 y planta roladora lo desbloquea a nivel 15 sus aspectos anda la tinta aguada a ver vamos a darle más comida a ver que pasa pero yo creo que no lo puede no lo tengo el desbloqueado al nivel 15 será adulto vamos a ver por donde llega ese nivel sigue ganando vida daño etcétera recogida de oro nivel 15 ahí lo tienes aspecto adulto y la tinta aguada dice que se consigue en un sendero de tiempo limitado del laberinto explosión de color amigo pues no le tengo vamos a subirle a nivel 16 para ganar esos 104 puntos de maestro wow 945 dragones en mi colección una pasada bueno pues hay que seguir hay que seguir adelante ya queda poco para terminar esta pase divino de los ascendidos temporada 7 vigor de los valientes tengo 1710 puntos pedían 1540 así que los 3 dragones que hay aquí las gemas los cofres me los voy a llevar en el siguiente capítulo claro que sí habrá un especial de este pase divino temporada 7 de los ascendidos vigor de los valientes pero eso ya te digo en el próximo capítulo ahora mismo pues sigo cruzando dragones como estos pero la búsqueda con estos dos dragones es intentando conseguir este el dragón cibernético pero que mal lo llevo que pocas posibilidades tengo a ver si hay suerte ahora 32 horas pero no aquí en la montaña de cría en la en la siguiente en el santuario de cría pues estoy buscando también con estos cruces a estos dos dragones no los estoy consiguiendo el dragón aéreo y el dragón dual quizás a lo mejor necesito llevarle a estos dos dragones a la montaña de cría no lo sé vamos a ver si hay suerte ahora 11 horas no finalmente también estoy utilizando el super árbol de cría pero tampoco estoy teniendo suerte en esa crianza aquí lo que busco es también al dragón cibernético pero al dragón juguete y no estoy teniendo tan poco suerte vamos a ver en este cruce 13 horas no bueno pues habrá más suerte más adelante lógicamente a ver si es verdad bueno pues me quedo por aquí ya sabes mira, mira, mira acabo de conseguir 15 fichas más por cruzar huevos que tengan el elemento eléctrico y luego cuando lo cruzone otros 15 pues ya lo ves es que es alucinante todo lo que hay que hacer en este pedazo de juegazo en esta isla puzzle madre mía pues no hay cosas que hacer aquí hasta completar todos los premios no creo que me lleve muchos dragones ya te digo que como como mucho 3 no creo que llegue al fantástico gracia pero bueno nunca se sabe estas son las recompensas así lo hemos dejado espero que tú sí que consigas a ese dragón gracia y puedas completar con el primario pues el objetivo de este evento la bella y el primario pues de momento lo dejo aquí con la incógnita de que dragones están en la isla laberinto me quiero llevar la sorpresa para eso estoy acumulando moneda al laberinto y a ver luego a por quienes voy porque esa es otra dependiendo de los dragones que haya por cada sendero volveremos a ver a lo que me decido pero eso lo tendremos que ver en el próximo capítulo de momento lo dejo aquí espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque ya lo sabes sigo jugando disfrutando y coleccionando dragones en dragon city ya tengo 945 tú ¿cuántos tienes? me lo cuentas hasta luego